Bueno mi gente, miren que belleza. Vamos ahora hacia el río Neita, la cascada de Neita. Este es el trayecto mi gente, ya ustedes saben, estamos aquí en el centro culturístico de Edén. Desde allá venimos y vamos ahora a caminar hacia el río Neita, que es una verdadera belleza mi gente. Desde el municipio Restauración. Vamos a caminar amor. Vamos a caminar un poco. Hacia el río Neita. Miren el entorno del lugar mi gente, miren esto, miren los pinos. Wow, impresionante belleza mi gente. Restauración es un municipio que en verdad es hermosísimo. Aquí el clima es impresionantemente buenísimo porque aquí en tiempos de calor se siente la temperatura muy agradable. Imagínense tiempos ya de frío, en los tiempos de diciembre, enero. Que la temperatura baja más, baja mucho más. Ya ustedes saben mi gente. Seguimos caminando. A esta impresionante belleza. De Jiménez, del municipio de Restauración. De nuestra provincia de Dajabón, mi gente. Vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Caminando por esta impresionante belleza. Ok. Seguimos iluminando. Hermosísimo mi gente, ok. Nítido. Amén. Amén.